Vilchís mintió y quedó en ridículo al lanzarse en contra de Denise Dresser por la lista de periodistas de AMLO. Y es que una vez más, Elizabeth García Vilchís, lectora de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? mintió luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que tenía una lista de quienes se manifiestan en las redes sociales. Al respecto, García Vilchís dijo que el presidente hablaba de quienes apoyan a la 4T, lo cual resultó ser una total mentira y hasta quedó grabado. Vamos a empezar con el mundo al revés. El presidente de la república habla de quienes apoyan a la 4T y la periodista y académica Denise Dresser lo ve como una amenaza contra la oposición. Él dijo, tengo una lista de quienes se manifiestan en las redes, dijo el mandatario mexicano. Pero la profesora del ITAM descontextualizó la declaración del presidente y preguntó, ¿amenazando ciudadanos, presidente? En realidad el presidente hablaba de sus simpatizantes. El presidente dijo que tenía su lista. Citó de memoria a Pedro Miguel, al Fisgón, Poncho Gutiérrez y a Erick Gutiérrez. Aquí lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras burdas. La mayoría de las veces, de mala fe. Tengo ahí una lista de quienes se manifiestan en las redes. Entonces veo a Claudio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y luego veo a Sarmiento. Otro señor del Universal. Ah, no es el Mauleón. No es el Mauleón. Entonces tengo ahí como 10. Lo interesante es que gente con grado académico publique este tipo de mentiras. No es el Mauleón. 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 Gracias.